¿Cómo atajar un problema que afecta a K2 cuando se instala por defecto? ¿Cómo atajar un problema que afecta a K2 cuando se instala por defecto? ¿Cómo atajar un problema que afecta a K2 cuando se instala por defecto? Con K2 en vez de utilizar el gestor de artículos nativo de Joomla. Aparentemente parece que no hay ningún problema pero sí hay un problema y es la no inclusión o la no activación por defecto de un sistema de captcha o recaptcha. O sea, una protección contra el spam, el spam inyectado en formularios como es el caso del formulario de comentarios de K2. Esto, si nos vamos al backend de nuestro Joomla y revisamos el componente, vemos en el apartado, aquí en el icono preferencias, nos despliega un like box con las preferencias y si navegamos hasta la opción de comentarios, tenemos aquí, vemos que permite la habilitación de los comentarios, o sea, del recaptcha, en este caso del sistema anti-spam para los comentarios, que tenemos que generar una clave pública y una clave privada y luego escoger un tipo de tema para el recaptcha y habilitarle una nota de textos en los formularios sobre el uso de los mismos. ¿No? Pues que el usuario es responsable de los comentarios que efectúa, bla, 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 etcétera, etcétera. Bueno, esto por defecto viene deshabilitado. Tiene una buena razón para venir deshabilitado y es que para generar una llave pública y privada de recaptcha, para que funcione el recaptcha nativo, que recaptcha es, para que lo sepamos, es de Google, es un sistema que Google gestiona, si ponemos recaptcha en el navegador, nos lleva a esta página y esta página está gestionada, como lo vemos aquí, por Google. Es un sistema que Google ideó basado en el captcha tradicional para, entre otras cosas, pues para colectar la traducción o la digitación de palabras de libros escaneados que Google ha estado realizando durante mucho tiempo, pues aprovechó este sistema para que los usuarios tradujesen esos caracteres escaneados en caracteres reales, interpretables y que sirviesen para luego traducir sus documentos, etcétera, etcétera. Bueno, este sistema lo genera Google. Al generarlo Google está vinculado con la cuenta que tengamos en Google, sea de Gmail, sea de cualquier servicio de Google que tengamos, tenemos que estar previamente logueados en el servicio para poder generar nuestro propio recaptcha. De hecho, si hacemos clic aquí, le decimos sign up primero, nos pide un dominio. Otro de los motivos por el que no está activado por defecto el recaptcha es que siempre va a variar en función del dominio en el que se use. Entonces, es obvio que K2 no lo activa porque hay que digitar el nombre del dominio bajo el que va a operar, crear las llaves pública y privada y esas se asociarán a nuestra cuenta de Gmail la que corresponda. Bien, visto este detalle, ya sabemos por qué no viene habilitado el recaptcha. Y esto genera un problema. Muchos usuarios trabajan con lo que se denominan packs de plantillas con el Quick Start. El Quick Start, utilizado por ejemplo por desarrolladores de plantillas como podría ser Joomlart, permite que los usuarios puedan descargarse una plantilla que hayan adquirido previamente utilizando el Quick Start. Este Quick Start les permite, cuando se descargan una plantilla, si están logueados lógicamente como usuarios, aparte de descargarse la plantilla para la rama que corresponda, los archivos de módulos que conlleve y demás, siempre incluyen lo que se denomina un Quick Start, que es un Joomla completo que incorpora ya la plantilla y todos los elementos que necesite esa plantilla para operar con corrección, o sea, para funcionar correctamente. Que serían la propia plantilla, las extensiones, módulos, plugins, etc. Todo lo que necesite, componentes, módulos, plugins, etc. Todo ya viene preparado y cocinado en este Quick Start, que lo subiríamos a nuestro hosting y lo instalaríamos como un Joomla normal y corriente, solo que al concluir la instalación lo que tendríamos sería un Joomla con la plantilla ya escogida, preinstalada y configurada. Lista para usar y simplemente, pues si hemos activado los datos de ejemplo, poder sustituir unos datos por otros. Bien, ¿qué sucede cuando escogemos plantillas que ya además incorporan K2? Pues que lógicamente vamos a habilitar K2 y si posiblemente sucede que no vamos a hacer uso de este K2 o lo vamos a dejar por defecto, esto va a suponer que el gestor de comentarios nativo de K2 va a estar habilitado y obviamente a merced de los boots de spam que inyectan spam en los formularios de Joomla que encuentran que no estén protegidos por captcha o recaptcha, que es el caso que queremos documentar. Vamos a verlo en vivo en un caso concreto que tenemos en este sitio de ejemplo. Aquí tenemos una serie de artículos publicados en K2 y uno de ellos observamos que está recibiendo muchas visitas. Bueno, este contador lo hemos reseteado para hacer una serie de pruebas porque anteriormente pues marcaba 15.200 visitas aproximadamente, lo que es algo desmesurado si entendemos que anteriores posts tienen 22 visitas, 32 visitas, este no puede tener 267 y obviamente no podía tener 15.200 porque no era lógico. Lo cual ya es un indicador de que algo no va bien, de que estamos recibiendo demasiadas visitas para un solo artículo y una de dos. El solo artículo es muy bueno o los boots de spam lo están visitando. Encima vemos que es un artículo con texto nativo, Loreninsum, con lo cual otro indicio de que esto lo está visitando algún robot de spam. Muchas plantillas que se instalan a través de Quickstart e incorporan K2 suelen venir con datos de ejemplo y estos datos de ejemplo suelen ser estos famosos Loreninsum que incorporan el texto en latín para simular un artículo. Si entramos dentro del artículo, vemos el artículo en cuestión y ya empezamos a ver aquí que hay 156 comentarios y bueno obviamente empezamos a ver los comentarios y descubrimos que todos los comentarios son, por ejemplo en este caso realizados hoy con intervalos muy pequeños a las 4.37, 4.36, 4.35, 4.33, etc. y todo es spam. Todo vemos que es spam con links de 20.000 porquerías del Viagra, esto y lo demás. Bueno, ya tenemos aquí el problema latente y es que nos está entrando spam en nuestro formulario de contacto porque no lo tenemos debidamente protegido. El proceso sería en estos casos muy sencillo. Por un lado iríamos a la configuración de K2, iríamos a las preferencias, generaríamos una llave pública y privada para los comentarios, vamos a localizar aquí comentarios, está por aquí por la mitad, aquí. Generaríamos una llave pública y una privada por el sistema de recapscha que hemos visto antes de Google, incluiríamos aquí el código de la llave pública, aquí el código de la llave privada, habilitaríamos el recapscha, escogeríamos un color, el rojo suele ser el habitual y guardaríamos los cambios aquí arriba. Una vez hecho ese proceso, ya tendríamos recapscha en el formulario habilitado. Bien, con el recapscha en el formulario habilitado, a partir de este momento y en adelante, sabemos que frenaríamos la entrada de spam, aparentemente deberíamos de frenarla. Bien, lo que sucede ahora es que hay que eliminar el spam. ¿Qué pasa si son pocos comentarios? Si son 20, 30, 50 comentarios, bueno, pues nos podemos ir aquí al panel de control de K2, a comentarios, y con paciencia y tranquilidad podríamos seleccionar los posts que quisiéramos ir eliminando de la lista y una vez seleccionados, vendríamos aquí arriba y los eliminaríamos. Hasta aquí no es novedad ninguna, puesto que es el proceso que podemos utilizar habitualmente con otros gestores de comentarios de Joomla, como jcomments, homecomments, etc. Bien, pero ¿qué pasa si tenemos 200, 500, 1000, 15.000 comentarios de spam ya introducidos en nuestro K2, en nuestro gestor de comentarios de K2? Bueno, pues que la tarea obviamente se complica. Fijaros que aquí va por la página 2 y lo hemos reseteado este contador hace una hora que hemos limpiado todo y ya va posiblemente por 200, quizá no por 200, por ciento y tanto seguro. Si solo hubiese dos o tres páginas a lo mejor podríamos utilizar el paginador y ponerlo en todos, nos listaría todos de una sola vez, vendríamos aquí arriba del todo, seleccionaríamos aquí, esto nos seleccionaría automáticamente todos los mensajes, vendríamos aquí arriba y borraríamos, y esto nos borraría de un tirón todos los mensajes. Pero ¿cuál es el problema si en vez de dos páginas, en el paginador tenemos 10, 20, 30 páginas? Si en cada página hay 100 mensajes, podemos hacernos una idea de la cantidad de mensajes que va a haber. Si tenemos 10 páginas, estamos hablando ya de 1000 mensajes, y así exponencialmente. Bueno, esto es un problema, sobre todo porque podemos provocar dos cosas. Si tuviésemos 10 páginas y en consecuencia 1000 mensajes, por ejemplo, o 15 páginas y en consecuencia 15.000 mensajes de spam, y habilitásemos la opción de ver todos, pasarían dos cosas. Por un lado, seguramente el navegador se nos quedaría aquí en un bucle colapsado y no acabaría el proceso nunca. La barra de scroll del navegador se nos quedaría cada vez más pequeña, el tiempo no acabaría y no conseguiríamos liberar el ratón para seguir trabajando, y encima estaríamos sobrecargando los recursos, o sea, consumiendo más recursos de los necesarios del servidor para que él muestre esta consulta que le hemos pedido y podamos luego seleccionar y ejecutar, en este caso, el borrado. Este exceso de consumos en el servidor, pues subiría el load al servidor y bueno, no sabemos lo que puede pasar, si el servidor nos llamaría la atención porque consumir un exceso de recursos o sencillamente puede que se nos bloquease el servicio. En fin, no debería de ser lo normal, pero sí es importante saber que ese detalle hay que manejarlo con cuidado si tenemos ya demasiadas páginas. 10 páginas, 15 páginas, ya son demasiadas páginas para mostrarlas en un listado único. Para estos casos, lo que no vamos a hacer es estar seleccionando esto cada página e ir a borrar porque si tenemos 15.000 mensajes, hacer esto tantas veces como páginas tenemos puede ser 3 horas de trabajo tranquilamente, solamente haciendo el gesto de seleccionar, borrar, seleccionar, borrar y no es rentable en tiempo. Bueno, hay otra forma de eliminar esto de una sola vez sin que tengamos que sufrir el problema de estar eliminándolo manualmente como acabo de explicar y es hacerlo desde nuestro panel de administración del hosting, ya sea Paralels, Ples, Cpanel, el que corresponda. En nuestro caso es Cpanel y lo que haremos es irnos a bases de datos, phpMyAdmin. Lo que vamos a hacer es borrar los registros desde una consulta SQL. Vamos a ejecutar una consulta SQL que va a permitir que borremos de una sola vez los registros de spam. Para ello vamos a seleccionar la tabla, en nuestro caso es esta tabla, esta base de datos, perdón. Aquí tenemos la base de datos y vamos a localizar la tabla host k2 comments. Puede ser host el prefijo o puede ser otro, el que cada uno tenga. Bueno, aquí vemos las tablas relativas a k2 y aquí tenemos la tabla comments. Vemos que ya va por 157 mensajes de spam posiblemente, puesto que es una página de demos, con lo cual no deberían de haber comentarios. Entonces, esto en una hora ha crecido ya a este ritmo. Nos metemos dentro de la tabla y ya vamos viendo aquí los mensajes de spam, los vamos viendo paginados de 30 en 30. Bueno, el objetivo ahora de esta, una vez dentro de esta tabla, viendo los registros, en la opción examinar, que es en la que nos encontramos, es ejecutar una consulta que nos permita de un plumazo eliminarlos todos. Y para ello nos vamos a ir aquí a la pestaña SQL. Por defecto nos va a mostrar un select, un select para ejecutar una consulta. Y nosotros vamos a modificar el select, no vamos a tocar nada aquí, simplemente clicando, haciendo clic en el botón delete, que es eliminar. Vemos que la consulta ha pasado de select a delete, a eliminar. Y lo que va a hacer es eliminar los registros de esta tabla, de la tabla K2 Comments, de la base de datos que estamos usando. Es obvio que antes de realizar esta tarea, lo propio es hacer una copia de seguridad de la base de datos completa. Y lo lógico hubiera sido ir primero a exportar, exportar la base de datos completa, y una vez guardada nuestro equipo, entonces proceder a ejecutar esta consulta que vamos a hacer. Por si acaso, nunca está de más garantizarse el poder restaurar la base de datos en caso de cometer un error. Bien, hemos seleccionado el delete y lo único que tenemos que hacer es darle aquí a continuar para ejecutarla. Nos pregunta si queremos ejecutarla, le decimos que sí. Y bien, ha eliminado 159 registros y ha tardado 2 segundos. Si nosotros fuéramos capaces de haber tardado 2 segundos en eliminar todos los comentarios, ya sería un éxito. Si ahora venimos al backend de Joomla, donde tenemos a esto, y refrescamos esta vista clicando otra vez en comentarios, Voila, ya está vacío, no hay ningún comentario. Si volvemos al artículo y lo recargamos, Voila, ya no hay comentarios, acabamos de eliminar todo el spam de una sola vez. Partimos de la base de que aquí no tenemos habilitado el CAPTCHA. No lo he habilitado porque lo que quiero es mostrar el peligro que encierra el no usar el CAPTCHA. Porque podemos decir, bueno, vale, he borrado los mensajes, me olvido, ya está solucionado el problema. Si otro día entran unos pocos, bueno, vuelvo a hacer lo mismo y ya está. Bueno, yo creo que esa no es la solución. La solución pasa siempre por poner medidas preventivas y la mejor medida preventiva en este caso es habilitar CAPTCHA. Es muy sencillo, son dos minutos y garantizamos nuestros formularios, en este caso el de comentarios de K2, para que en lo sucesivo no nos encontremos mensajes de spam. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque los boots, en este caso el boot que le ha tocado trabajar con nosotros, el boot de spam que le ha tocado inyectar código de spam en el formulario de comentarios de esta instalación de Joomla, bueno, pues es bastante afanado, le gusta trabajar, no pertenece a ningún sindicato y trabaja 24 horas al día. Esto, en términos matemáticos, supone que si tiramos de estadística, este boot, por los estudios que hemos hecho con él, es capaz de inyectar del orden de 15 comentarios de spam en 3 minutos. Si hacemos una regla de 3 simple, deducimos que si en 3 minutos es capaz de meter 15 mensajes de spam, en un día, que son 1440 minutos, este boot es capaz de llegar a colocar en un mes, 3.440 minutos, perdón, en un día, 6.720 mensajes de spam en un artículo de Joomla basado en K2 desde el formulario de comentarios no protegido con ReCAPTCHA. Es mucho spam. Vamos a documentarlo visualmente, en tiempo casi real. Recordáis que hemos ejecutado esta consulta y aparentemente ya hemos vaciado todo el spam. Llevamos un minuto, dos minutos más hablando, desde que hemos ejecutado esta consulta, vamos a ver en dos minutos cuánto spam ha sido capaz de volver a meternos este boot. Vamos aquí al botón examinar. Ya tiene 3, o sea, 3 en minuto y poco, dos minutos, no llega a dos minutos. Si le dejamos un minuto más, probablemente se vaya a 6 o más, dependiendo. Esto es lo que hablábamos de el crecimiento continuo, no exponencial, que bueno, estudiando lo que tarda en inyectar en un minuto, pues sabemos lo que va a inyectar en 60 minutos y lo que va a inyectar en 1440 minutos, que es un día. Si nos vamos un viernes de vacaciones, fin de semana, a la sierra, a descansar, y volvemos el lunes, son tres días, es posible que cuando entremos en nuestro Joomla y veamos a ver qué comentarios se han posteado en nuestro blog de K2, nos encontremos la friolera de 15.000 mensajes de spam, con toda tranquilidad, si el boot que nos ha tocado, bueno, pues como digo, es afanado, le gusta trabajar y le gusta inyectar spam. Y vemos aquí el resultado, de hecho, si pasamos otra vez por el artículo y lo volvemos a recargar, ya veremos los resultados de nuevo en el sitio web. Ya está aquí, ya lo estamos viendo aquí trabajando, ya está inyectando, ya ha insertado uno, dos a las I13, uno a las I12, uno a las I10 y uno a las I9. Y si le vamos dejando trabajar un rato más, encontraremos que él seguirá metiendo spam en nuestro artículo de Joomla, vemos que aquí ya hay alguno más, y si lo vamos dejando, pues esto va creciendo, va creciendo, va creciendo, y es como una bola de nieve que cada vez se hace más grande, y llega un momento que esto no hay por donde pararlo si no ponemos medidas preventivas, en este caso, recaptcha. Recaptcha es la solución ideal para frenar el spam en el gestor de comentarios de K2. Es importante que tomamos conciencia de esto porque, bueno, por un lado, todo el tiempo que el spam invierte en inyectar, que el boot invierte en inyectar spam en nuestro formulario, también está consumiendo ancho de banda nuestro y está consumiendo recursos al servidor. Y obviamente, todo esto, pues de una manera u otra, no es conveniente. Dejamos claro el objetivo de este artículo, que es ilustrar el inconveniente, el gran inconveniente, de la inyección de spam en formularios de K2 no protegidos con recaptcha. Esperemos que este vídeo sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.